¿Qué pasa? Parece que viene el MC Weewey a ganarle a los tres chiflados Pero mira qué pasa, no voy a hablar de tu hermana Pero lo más que me extraña, que mi compa, tengo una rana Y a lo mejor la muestra toda la semana La muestra toda la semana, sabes que en la cama me comí a tu hermana No hay grama, si estamos ahora, mira cómo se deterioran Todas las rimas que van hasta tus corazones Callos tríos payasos, están más nerviosos que una monja con atrasos Retrasados mentales, titititales Oye, lo que pasa, mira, grito, yo no ando con metales Pero sí, anda y cójale, te digo la frulente con pared, sale y vale Que diga, llégale en si wee, a la rana se le hace cariño así Y a los sapos se le hace cariño así Pero esto habla de morbo, si te tiene una rima inteligente te digo que te acerco Te rojo a la mente porque mi mente es más buena que la tuya Porque la tuya es de tonto Estoy que irreguliado, ya tan culiado, no estoy asustado Estoy terrible, embragado, estoy drogado, estoy soltado No me hay mirado cuando estoy terrible, furioso Hermano, estoy tirado Pásame el control, donde se apaga este estúpido tonto Porque lo que pasa, mira, te canto rápido, lento Como quieras, hermano, te hago el manifiesto Querís batalla, me dais la risa Porque ni siquiera me ha sido una frase ni una muralla Tonto pao Me ha dejado el tiempo todo desfasado Más encima este jueón es de hondo, mocha y muneo ¿Qué pasa, coche tu madre? Vengo con el rala y a la la el pegado Sigo arrepiando y parece que al público le gustó Vos no, vos tampoco y vos menos Santa Claus Me parece ir despazón, oye Felicidades, cabros, los quiero mucho de corazón Mira, compa, lo que estás pasando en la pista Pensaste que el micrófono era un pene Tanto que pensabas en eso Dijiste que eras una artista Pero antes que eso, eres uno de mis genes Déjame tirar la jeje Gorgorí que está aquí Mira, como vengo tirando la rima Oh, perdón, hay una dona en la tarima Para que te la coma, mira, sona Mira, como mira, tirando rimas Sabes que se suba el track Va a mirar, todos los prosivos van Se ativar, mira como va, mil vales Sabes que no estás preparada Matapaca, aquí te matas con la placa Taca, taca, mira como suena Que te mata, ma, guitarrata Sabes que te hace Todo lo que en esta base, chao, chao Ya está un niño de pasarte para que... Chao, chao, pa' que andan la pluma Oye, lo que pasa, la pista se acaba Directamente a la banda Bravo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!